Los 6 mejores juegos Goula para niños de 2 años Compré el juego de mesa Goula los 3 cerditos para mi sobrino de 3 años y fue todo un acierto. El juego es muy divertido y fácil de entender para niños pequeños. Además, es perfecto para ayudarles a desarrollar su motricidad fina mientras juegan. El juego tiene diferentes niveles de dificultad, lo que hace que sea perfecto para crecer y evolucionar con la edad del niño. Además, las piezas son de buena calidad y están bien diseñadas para que sean fáciles de manejar por los niños pequeños. En resumen, recomiendo encarecidamente este juego a cualquiera que busque un juguete divertido y educativo para niños en edad preescolar. He comprado el juego preescolar educativo Goula, baby color para mi hija de 2 años y estoy muy contenta con la compra. Se trata de un juego para apilar y encajar piezas de diferentes colores y formas, lo que ayuda al desarrollo de habilidades motoras finas y la coordinación mano-ojo. Además, el diseño es muy bonito y llamativo, y las piezas son seguras para los más pequeños. Lo recomiendo totalmente como un juguete educativo divertido y efectivo. Este puzle de pesca magnético de Goula, un gran juguete para niños a partir de 2 años. Los peces magnéticos son fáciles de atrapar con la caña magnética, lo que ayuda a desarrollar la coordinación ojo-mano y la destreza motora fina. El diseño de madera es resistente y duradero, lo que lo hace adecuado para un uso frecuente. Además, el diseño de los peces y la caña es colorido y atractivo para los niños pequeños. En general, recomendaría este juguete como una opción educativa y divertida para los niños en edad preescolar. Tuve la oportunidad de probar el Goula Holy Shapes y Color, y debo decir que es un excelente juguete educativo para niños a partir de 2 años. Me encantó como les ayuda a aprender las formas y los colores mientras desarrollan habilidades mentales a través del juego. El material es resistente y seguro para los pequeños. Además, el diseño es colorido y atractivo para llamar su atención. Definitivamente recomiendo este juguete para padres que buscan una manera divertida y educativa de enseñar formas y colores a sus hijos. Compré este puzzle para mi sobrino de 2 años y ha sido un éxito. Las piezas son grandes y fáciles de manejar para sus pequeñas manos, y los distintos colores y formas ayudan a mejorar su habilidad cognitiva y motora. Además, el hecho de que cada puzzle tenga un tema diferente, animales, frutas, objetos, hace que disfrute aún más del juego. La calidad del cartón también es excelente, lo que asegura su durabilidad a pesar del uso constante de niños pequeños. Definitivamente lo recomiendo como un gran regalo educativo para niños pequeños. Compré el domino granja de Goula para mi hija de 3 años, y la verdad es que es un juego educativo muy divertido. La temática de la granja es muy atractiva para los niños pequeños, y las fichas son de un tamaño perfecto para sus pequeñas manos. Además, las ilustraciones son muy coloridas y llamativas. Es un juego perfecto para desarrollar su capacidad de observación y razonamiento lógico. Definitivamente lo recomiendo para cualquier niño barra A en edad preescolar. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.